Durante nuestra visita al Congreso de Economía Circular nos estuvimos interiorizando de la política que está llevando adelante la empresa provincial de energía de Córdoba referida a movilidad eléctrica y biocombustibles. Desde el momento en que comienza tu día, estamos al lado tuyo. Vamos caminando juntos a paso firme. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos CEMTRACO. La política que está llevando la empresa en pos de la movilidad eléctrica es, por ejemplo, implementar la primera y única tarifa de movilidad eléctrica especial para usuarios de vehículos eléctricos con un incentivo económico en una franja horaria para que los usuarios utilicen y carguen sus vehículos en una franja de 11 de la noche a 5 de la mañana en donde la empresa aplica una reducción del 50% sobre los costos propios del servicio. Eso se traduce finalmente en una reducción de un 40% con impuestos y todo, comparado con la tarifa común. Entonces instalamos un medidor inteligente que mide por franjas horarias y en el rango de las 11 de la noche a las 5 de la mañana se aplica el descuento sobre todos los consumos que el medidor registre esa vivienda. A nivel mundial se han definido objetivos, o sea, nadie duda ya acerca de que hay que trabajar de manera real y rápida sobre la reducción de emisiones planteándose objetivos en años y en valores y planteando cada país diferentes estrategias según sus posibilidades. Desde lo que es la provincia de Córdoba tiene una fuerte política en la producción de biocombustibles, entonces hace muy poquito se lanzó de nuevo lo que es la ejecución de la ley provincial de biocombustibles para que todas las flotas públicas empiecen realmente a convertirse a lo que vendrían a ser emuladores de motores flex, por un lado. Y EPEC por su parte, si bien participa también de esto como empresa provincial, nosotros también impulsamos lo que es la movilidad eléctrica con vehículos a baterías. Entonces, no hay una sola receta para lograr las cero emisiones en lo que es transporte. Hay muchas opciones y cada país implementa las que va pudiendo llevar adelante. En el caso nuestro, movilidad eléctrica y biocombustibles son las dos alternativas que se están impulsando como contraparte de los combustibles fósiles, al 100%. ¡Gracias!